El Señor es el de luz, la humanidad entera. De unir al departamento en uno solo, con un solo propósito, y es enviándole un mensaje a todos, que si queremos convertir esta dificultad del coronavirus en una gran oportunidad para ser cada día mejores, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que sumar esfuerzos, tenemos que recuperar la credibilidad en nuestras clínicas, en nuestros hospitales, porque si queremos podemos. Hoy súbense todos, es un día muy especial y con seguridad. Si oramos desde el fondo de nuestro corazón, vamos a lograr grandes transformaciones para este departamento. Muchas bendiciones para todos. Les voy a rogar a todos el favor que estemos de pies para rendir honor al más grande. Hoy es un día muy especial para Barranquilla y el Atlántico. Nos unimos todos en oración por la salud y la vida de nuestra gente. Estamos aquí en la ventana del mundo iniciando esta gran jornada. 18 horas de 6 de la mañana a 12 de la noche. Acompáñanos con tu oración. Gracias. Gracias.